Maestros queretanos inconformes se manifestaron a las afueras de la UCBEC, solicitando una reunión con autoridades para que resuelvan su problemática laboral. Gaudencio Bravo Sánchez, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México, señaló que varios compañeros son objeto de agresiones, acoso laboral y violación a sus derechos, por lo que piden a las autoridades educativas una solución a esta problemática. Venimos obligados por las circunstancias, porque hace mucho tiempo que como organización sindical hemos venido planteando a la autoridad educativa de UCBEC la solución de una serie de conflictos provocados por la propia autoridad en contra de los trabajadores. Hay violación flagrante a sus derechos, hay acoso laboral, hay agresiones en los centros de trabajo y una serie de conductas irregulares por parte de la autoridad en razón a la complicidad que mantienen con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 24, aquí en Querétaro. Denunciaron que representantes de la sección 24 del CENTE en Querétaro toman decisiones que solo competen a representantes de la UCBEC, los cuales vienen a afectar a varios maestros, ya que el sindicato solo apoya a un grupo en especial. Las decisiones en el tema educativo se toman en Ocampo 64 y se aplican aquí en UCBEC. Sigue interviniendo el sindicato, sigue tomando decisiones el sindicato, pero han emitido estos boletines con el propósito de arrebatar las claves para entregarlas a los incondicionales y a los amigos, sin respetar el contrato laboral que la autoridad educativa tiene con cada uno de los trabajadores y esto es lo que está faltando al respeto, al derecho de cada uno de ellos. Señaló que esta problemática ha generado suspensión de salarios que afecta a decenas de profesores querétanos. Noticieros Televisa, Daniel Gómez.